Gracias, buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa directiva, me uno a la propuesta de todas mis compañeras diputadas y quiero manifestar lo siguiente, no sirve de nada pintarte un día de naranja si la justicia no hace nada, no más violencia a la mujer, el día naranja no sirve de nada si solo se utiliza para la foto y no se atiende el problema principal, la causa, la violencia en casos de feminicidios viene del hombre y hay que invertir en educarlos a ellos, a los violentos, alcohólicos, drogadictos o cualquier otro que padezca disfunción mental y que tal vez también tuvieron problemas en su infancia o adolescencia y los hace ser así, pero no es una justificante, que bueno que existe toda la buena voluntad a favor de apoyar a la mujer, pero de que sirve si ya te desgraciaron la vida, atender desde la raíz para poder avanzar un chico se acercó a mí de apenas unos 18 años y me dijo recientemente yo tengo una propuesta ciudadana que le voy a entregar, debe ser constitucional la educación sexual, la ética y las terapias en las escuelas desde la primaria esa es una iniciativa ya trabajándose en la comisión de salud y asistencia social la que presido y estamos en enero llevando el curso educando y tratando a la violencia masculina en el municipio de solidaridad, la ley de salud mental y la aldea terapéutica están en marcha y el primer centro de rehabilitación despertares Playa del Carmen ya está en funciones no hay personas malas porque las personas buenas no hacen nada es cuanto